Muy buenas. El tema de las audiencias. Creo que es un debate interesante. ¿Por qué el Barça tiene más audiencia que el Real Madrid en televisión? ¿Por qué los partidos del Barça son más vistos? El Clásico seguramente es el partido más visto del mundo a nivel de fútbol. Eso no hay ninguna duda, a pesar de que la Liga Española ha perdido bastante. Pero yo creo que sigue siendo el partido más visto del mundo. ¿Por qué los partidos del Real Madrid cada vez los ve menos gente y los partidos del Barça son los más vistos? ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Por qué creéis que puede ser? Yo creo que es un debate interesante que he querido sacar. Es verdad que la información es de hace un tiempo, pero se está confirmando en este inicio de Liga. Parece ser que los espectadores tienen mucho más interés en ver al Barça que no al Real Madrid. Sí, evidentemente las audiencias de la Liga han bajado muchísimo porque Tebas se está cargando la Liga, evidentemente. Y las audiencias del fútbol en general han bajado también bastante porque el fútbol, como digo, siempre se está quedando anticuado y cada vez es más aburrido. Y hay que buscar cambiar determinadas normas en el reglamento. En fin, se tiene que modernizar un poco todo porque si no, sinceramente va a ser complicado. Cada vez despierta menos interés, sobre todo entre la gente joven. Y sí, quizá la Premier, porque es ahora la que ofrece más espectáculo. Al fin y al cabo, el fútbol es un espectáculo y el espectáculo que vemos en los partidos cada vez es menor. Sí, lo mantenemos ahí puesto por la emoción del resultado, porque es tu equipo, en fin. Pero yo, os voy a ser sincero, yo a día de hoy soy incapaz de tragarme 90 minutos de un Getafe Celta, por poner un ejemplo. Incapaz, incapaz. Vamos, que ya no se me pasa ni por la mente el ponerlo. Y estamos hablando de un tío que es periodista y estamos hablando de un streamer que se dedica a esto, que tengo la suerte de ser independiente y dedicarme a esto. Y soy incapaz de tragarme ya un partido entero. De hecho, los partidos del Barça muchas veces, los que estáis en la retransmisión conmigo, pues os daréis cuenta también que hay ratos que me aburro, vamos. Y ratos en los que bostezo, me duermo de milagro, porque estamos en directo. Eso es una realidad. Y eso que el Barça es un equipo que intenta siempre atacar, tener la posición, ser protagonista con el balón. Los partidos del Madrid yo no los veo, los reconozco desde hace años. Hay gente que me dice, coño, pues como periodista que eres deberías verlos. Sí, pero yo soy periodista, pero antes que ser periodista tengo unos valores y a mí no me gusta que me engañen ni me gustan las trampas en el deporte. Entonces yo hace años ya que decidí no ver los partidos del Real Madrid, porque yo no voy a perder mi tiempo para ver siempre la misma película y ver cómo en todas las jugadas dudosas les favorecen. Y acaban ganando o remontando el partido con polémicas y, en fin, lo estamos viendo. Ahora ya no quieren ni que entre el bar para que tengan más opción de seguir haciendo lo que han hecho toda la vida, que es jugar con ventaja. En fin, supongo que a lo mejor, ahí lo dejo, a lo mejor hay mucha gente, cada vez más gente que le pasa como a mí. Que dice, ¿para qué coño voy a perder 100 minutos o ciento y pico minutos de mi vida viendo a esta gente? Si luego sabemos que van a acabar ganando, pues les van a echar una mano, ¿no? Como haya jugadas dudosas en el partido, apaga y vámonos. O sea, los rivales tienen que ser muy superiores para poder ganar a un Madrid a pesar del arbitraje que siempre, ante la duda, tienen a su favor, ¿no? Por tanto, eso puede ser un factor importante también, ¿no? Que hace que haya menos gente que vea al Madrid. También os voy a decir una cosa, que al Madrid ya no lo ven ni los madridistas. Es decir, los madridistas cuando quieren ver fútbol ven al Barça. Como os lo digo, los madridistas cuando quieren ver fútbol ven al Barça. Pues para ver a su equipo encerrado atrás saliendo a la contra o haciendo el fútbol que hacen cuando ha hecho buen fútbol el Real Madrid. ¿Alguna vez ha tenido un equipo de leyenda? Lo que pasa es que, como nos venden desde sus grandes altavoces, que son la quinta esencia, pero en realidad, si os fijáis, tienen más audiencia los partidos del Barça que los del Madrid. ¿Por qué? Porque mucha gente del Barça no vemos al Madrid porque no nos gusta ver a un equipo jugar con ventaja en un deporte. Y mucha gente del Madrid, si quiere ver fútbol, se pone a ver al Barça. Digo yo, ¿eh? No sé. Son conclusiones que yo saco. Pero sobre todo, la más importante es que yo creo que el fútbol se está quedando anticuado, insisto. Hay que cambiar cosas. Si queremos que la juventud vuelva a estar interesada en el fútbol, hay que cambiar cosas. Recordemos que una entrada vale muy cara y recordemos que ahora todo es de pago. El fútbol no es el abierto como antiguamente, ahora es de pago. Y las entradas valen muy caras. Y luego, igual en 100 minutos, se juegan 50 y llega cada equipo dos veces al área. A ver quién se traga eso, ¿no? En fin, ahí lo dejo. Debate interesante. Quiero saber vuestra opinión. Dejadla en los comentarios, como siempre. Muchas gracias. Y acordaros del me gusta. Salud y Barça. Chao, chao. Es decir, dale like. Chao. Gracias.